Ah, vamos a preguntar, vamos a preguntarnos y dar respuesta que es la numerología. La numerología es el estudio de las relaciones místicas entre los números, letras y patrones. Son creencias o tradiciones que pretenden establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y una fuerza oculta. También es una forma de adivinación entre los números. Se dice que la numerología son los conceptos humanos más elevados en vibraciones. Esta pretende investigar la vibración perfecta, descifrando los códigos y nos enseña para nuestro beneficio. Itágora, filósofo griego, desarrolló una forma metodológica entre una relación entre el planeta y su vibración numérica. La denominó música de las esferas y mediante este método afirmó que las palabras tienen un sentido, un sonido vibratorio en consonancia con la frecuencia de los números. Como una faceta de la armonía del universo y ley de la naturaleza. Según los numerólogos, los números son mucho más que forma de media o cuantificar lo que existe en nuestro alrededor a nivel universal. Para averiguar nuestros números, debemos de sumar nuestra fecha de nacimiento. Si tenemos un número superior al 9, una vez sumado este número, debemos simplificar. Es decir, seguir sumando hasta obtener un número de un dígito. Por ejemplo, si su fecha de nacimiento, cuando usted suma el día, el mes, el año, todo más, más, más. Por ejemplo, 5 de marzo, 5, más 3, más 1933, más 1, más 9, más 3, más 2. Vamos a suponer que te dé 27. Ejemplo, pues tendrá que sumar 2 más 7, es 9. ¿Por qué? Porque la numerología se lee en símbolo único, es decir, una sola cifra, no dos cifras. Si su fecha de nacimiento le da dos cifras, usted tendría que seguir sumando hasta que le dé una. Y ese número es el resultado de su numerología. Aunque también el nombre de la persona también se puede sumar con la numerología y te daría tu nombre, aparte de tu fecha de nacimiento, posiblemente otro número. Entonces, ¿cuántas veces puede sacar tu numerología? O sea, sí, dos veces o cuantas veces tú quieras descifrar algún código. Por ejemplo, con el nombre, el nombre tiene números también y puedes sumar tu nombre y también tu nombre tiene una numerología. Pero estamos hablando de nuestra fecha de nacimiento para que usted entienda. Ya en otra ocasión, si existe, vamos a hablar sobre los nombres y la numerología. Esto es viejo y tiene cana. Esto ya es bastante antiguo. Pero hay muchas personas en otros países que no saben de todas estas cosas porque no todo el mundo tiene tiempo para mirar, escuchar y ver. Entonces, por eso en mi canal he puesto los números numerología y la verdad que había olvidado poner el concepto de numerología para que las personas puedan entenderlo. Voy a poner en la pantalla una fecha de nacimiento para que ustedes vean de qué está, cómo se hace la suma y qué resultado tiene. Como ustedes ven en la pantalla, su fecha de nacimiento, por ejemplo, de ángel es el 29 del 7 de 1985, que es julio. Vamos a poner, como ustedes lo ven en la pantalla, 2 más 9 más 7 más 1 más 0, perdón, más 9 más 8 más 5 es igual a 41. Entonces, tenemos que seguir sumando 4 más 1 porque tiene que dar solo una cifra, es igual a 5. La numerología de ángel es 5. Pero hay veces que la numerología solo da una sola cifra y no 2. Entonces, la única cifra que te da es la válida. Por ejemplo, que tu resultado de 9, 8 en la suma de tu fecha de nacimiento, total, día, mes y año, imagínate que da 8. Pues ese 8 es tu numerología. Bueno, espero que me habéis entendido. Y ahora vamos a ver a los nombres, cómo descifrar los nombres con las letras. Aquí vemos en la pantalla, bien grande, los números y debajo están las letras de cada número. Por ejemplo, la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3, la D es el 4, así sucesivamente. Ustedes pueden observar en la pantalla las vocales y las letras que tienen el número. Por ejemplo, la A, la J y la S es el número 1, la B, la K y la T es el número 2, la C, la L y la U es el número 3, el 4, la D, la D, la D, la M y la V, el 5, la E, la N y la W, el 6, la F, la O y la X, el 7, la G, la P y la Y, griega, el 8, la H, la Q y la Z y el 9, la I y la R. Si yo deletrear y diría luz, tendría que poner el 3 porque aparece en la fila del 3 la C, la L y la U. Como mi nombre empieza por L, pondría el número 3. La U de luz, es decir, pondría también el número 3 porque está 3, C, L, U y la Z pondría el número 8. Entonces sería mi nombre, luz sería 3, 3, 8. Sumo esa cantidad, 8, 9, 10, 11 más 3 son 14. 4 más 1, 5, es decir, el nombre de luz da resultado 5. Si yo le pondría un nombre compuesto, pues tendría que sumar el nombre compuesto por las letras como ustedes la ven en la pantalla. Ahora le voy a poner un ejemplo en la pantalla. Por ejemplo, Tamara, fíjense, Tamara tiene el 2, la A, el 1, ¿ves? Cada letra tiene un número como yo le enseñé antes. Entonces, si el resultado de Tamara, según el esquema que le mostré antes, da 18, Tamara tiene que sumar 1 más 8 que es igual a 9. ¿Ok? Ahora hay otro nombre que dice Tanra. Tanra da 17, tiene que sumar 1 más 7 es igual a 8. Y en caso que su nombre diera como el mío, 3 más 3 más, ahí no me acuerdo si eran 5 o 7 o 11, pues dio un solo número, por lo tanto no tuve que sumar. Bueno, ya ustedes me habrán entendido. Si usted quiere consultar su numerología, nada más me tiene que llamar al más 34, 677-122-786, España. El más 34 es el prefijo. Mi correo, lemlu7.com. No atiendo numerología por correo. Pero si usted quiere alguna consulta con su numerología y quiere que le saque su numerología, nada más tiene que reservar su cita. Yo he acoplado la numerología con el Odum de la religión Yoruba para que más o menos tengamos un concepto espiritual. Entonces, amigos míos, aquí está la respuesta de la numerología, el concepto y cómo sacar tu nombre y cómo sacar tu fecha de nacimiento, porque son dos cosas diferentes. Es decir, que te digan cuál es tu numerología, pues es tu fecha de nacimiento. Si te dicen cuál es tu numerología con tu nombre, que eso es otra cosa que tú quieras saber, pues tú ya sabes cómo lo vas a hacer. Bueno, amigos, recuérdese, suscríbase a mi canal, comparte, denle un like para que este canal sea visto, más visto por muchas personas. Bueno, que así sea, ¿no? Gracias por estar ahí y seguimos en esta semana con la numerología llevada al Odum de religión Yoruba. Recuérdense que esto no es un mitad. Esto es una numerología con el concepto que ya le he dado antes para que ustedes puedan detallar su vida. Bueno, amigos míos, gracias. Y aprender también cosas nuevas a través de nuestras propias creencias que sean ilimitadas, no limitadas. Besitos. Besos. Bien.